Como este otro vídeo, mira. No pongas otro. Atención a... que no me cortes. Bueno, es que... Atento a los aficionados del ciclismo. Cuando paséis la meta, esto es lo que no debéis hacer. Dime. ¿No puede ser? ¿No? ¿Parece seis? ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! 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 Si estás aquí parado, pues nada más de los que decantilamos. ¡Que te habían! ¡Que te habían! Es buenísimo. Esto es deporte del bueno y no la bazofia que ponemos aquí. Eso sí es bueno. Eso es deporte bueno. Dentro pispás. Antes de que...